Este es el crucero de Hacienda Blanca, todo un caos debido a que no hay personal de vialidad y hay inundaciones por obras abandonadas, mal planeadas y bueno, esta es parte de lo que tienen que vivir los cientos de personas que tienen que transitar en este punto. La mejor vía es por Riberas de la Toyac, buscar vías alternas y no pasar sobre la carretera federal 190. Podemos observar de este otro lado conductores que intentan y que ya han ocupado ambos carriles para intentar salir de este atoradero.